...justos, donde hay un cobramiento de liris que es muy elevado por lo que tiene rentas bajas, si no queda la margen de las organizaciones fiscales, ¿no? Y en acuerdo con otros grupos municipales, el que se ha probado finalmente es... A mí no me vergüenza que se diga que el barrio de la Titanova es el barrio con la renta media más baja de toda Barcelona. No es una vergüenza, simplemente es destacar un hecho. Y destacar ese hecho es importante, es importante porque hay que denunciarlo. Yo ahora tengo dos niñas pequeñas de tres años, ahora tienen que empezar el colegio, a ver dónde van, a ver dónde no van, me tengo que desplazar para todo. Yo ahora mismo me estoy planteando marcharme del barrio, pero necesito a mi madre, vive aquí, tengo que trabajar... Bueno, es un poco triste. Entonces, claro, gente como yo, y bueno, pienso que tenemos que luchar, pero necesitamos ayuda y apoyo. No tenemos ni un puto equipamiento, ¿me entiendes? ¿Cómo vamos a educar? ¿Cómo vamos a formar a nuestros hijos si no tenemos elementos para hacerlo? Que se tienen que ir afuera de otros barrios para poder desarrollarse como personas. Y este barrio tiene que ser igual de digno que Paso de Gracia, ¿vale? Si salimos en los periódicos cada vez, cada día, echándonos tierra encima todo el trabajo que hacemos nosotros para construir un barrio mejor, pues al final acaba siendo nada, ¿vale? O sea, nos desprestigian continuamente. La prensa últimamente, seguramente queriendo ayudar, denunciando situaciones de injusticia en los niveles de renta, pero que eso se puede convertir en una forma de estigmatización. Yo creo que aprovechando el Plada Barris, que le hemos dicho que queremos que tenga un enfoque de empoderamiento y que queremos que todo el Plada Barris se diseñe desde el principio, que no sean unas ayudas o unas inversiones que lleguen desde el ayuntamiento y se hagan aquí, sino que se diseñe desde el principio con los vecinos. Y desde luego yo personalmente me comprometo a intentar ayudar también en el tema ese de los medios de comunicación, de cómo se trata, ¿no? De lo vamos a trabajar para que efectivamente no se estigmatice más al barrio, sino todo lo contrario. Yo llevo cotizado 24 años, como he dicho, y a mí no se me ha dado nada, ¿no? Entonces, digo, yo creo que se tendría que basar las ayudas en cotizaciones, depende de lo que uno haya trabajado en su vida. No de si voy a la asistencia social y lloro. Están dando ayudas, sobre todo, no quiero menospreciar a la gente, pero se están dando, sobre todo, las ayudas a gente que es de fuera. La gente de aquí no estamos percibiendo ninguna ayuda, ¿no? Al contrario de lo que se está diciendo. No estoy de acuerdo en separar los de aquí y los de fuera, porque no estaría claro quiénes son los de aquí y los de fuera. Hay quien lleva viviendo un año en esta ciudad, hay quien lleva tres, hay quien lleva diez, hay quien lleva veinte y hay quien ha nacido aquí. Pero quien vive en Barcelona es vecino o vecina de Barcelona y merece todos los derechos del mundo porque trabaja y vive y cría a su familia. Hay una cosa importante, que es que en esta ciudad hay recursos, en esta ciudad se mueve mucho dinero. Entonces, no podemos permitir que nos hagan luchar entre pobres. Eso no lo podemos permitir porque eso sería una enorme derrota para la gente trabajadora. Tenemos una problemática muy grande, sobre todo en Calle La Fosca, al lado de Chafariras, donde hay muchísimos pisos deshabitados. Estos pisos pertenecen a bancos y somos los propios vecinos los que tenemos que estar pendientes de tapiar dichos pisos, porque, bueno, hay gente que se mete, obviamente. Sabemos que hay mucha gente que necesita una vivienda, pero hay otras que son presuntos delincuentes. Y han atracado a vecinos. Me separé, me fui a vivir con una persona, me separé, volví a casa de mi tío, volví a empadronarme y paso de padrón dos meses. Por esos dos meses me dicen que no me pertenece piso. Ni piso ni nada, que me veo en la calle. Ironías de la vida. Tenemos el barrio más pobre de Barcelona y vete allí, que pagamos el IBI más caro de toda Barcelona. Para que no haya personas que se puedan quedar en la calle, rápidamente lo que estamos intentando hacer es, por un lado, se han reforzado los servicios de mediación. Una de las primeras cosas que hice como alcaldesa fue reunirme con los principales bancos del país para exigirles que, efectivamente, esas viviendas vacías, como se decía, las necesitamos para el alquiler. Pero entendemos que el problema de fondo es crear un parque público de alquiler. Gracias por ser-hi, que gracias por estimar el vostre barrio y que nosotros intentaremos, humilmente, estar a l'alçada dels veïns y las veínes de Trinitat y de toda la ciudad para hacer que, efectivamente, los recursos se gestionan mejor y lleguen donde han de llegar. Así que, este es nuestro compromiso. Gracias. Gracias.